Let's go Okidoki Pero mamma mia chicos Pues nada Se viene Probablemente Uno de los mejores subbossips Del canal Mamma mia Pues nada mamma mia Aquí Mira lo que tengo De verdad Mamma mia Tengo aquí una caja Una caja muy especial Chicos Pues nada también tengo aquí Un cúter De verdad si que tengo un cúter Para abrir la caja Así que vamos a ver Lo que hay dentro De la caja que bueno que ya Todo el mundo lo sabrá por la miniatura Y por el titulo Pero bueno nunca he abierto Nunca la Nunca he tenido un Legobob Un Legobob Mamma mia que bueno que en realidad Se llama Bob Lego o algo así Pero bueno yo lo llamo Legobob Ya sabéis por la Por la mejor serie del mundo Super Mario Bros Por The Mario Dimension Pues nada vamos Vamos a abrir esto chicos Vamos a abrir esto Mamma mia Yo creo que vamos a tardar Un rato Mamma mia Mamma mia De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad nunca pensé En tener un Legobob De verdad mamma mia A ver que hay aquí ¡Yo! 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 ¡En la boca! ¡Chicos! ¡Mamma mia! ¡La boca! ¡Chicos! ¡Mamma mia! ¡La boca del Legobob! ¡Mamma mia! ¡Vamos a abrirlo! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Es una de las bocas del Legobob! ¡Mamma mia! ¡Chicos! A ver me voy a poner! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡De verdad! ¡Voy a dejar la boca aquí! ¡Vale! ¡La dejamos por aquí! ¡Mamma mia! ¡Creo que había algo más! ¡En la bolsa! ¡Creo que es muy pequeñito! ¡Es muy pequeño! ¡Pero no sé! ¡Pero había algo más! ¡Creo! ¡Bueno chicos! ¡Vamos a seguir! ¡De verdad! ¡Yo creo que esto de aquí! ¡Creo que eran las piernas! ¡De Legobob! ¡Mamma mia! ¡Vamos a abrirlo! ¡Mamma mia! ¡Dios! ¡Está super duro! ¡Mamma mia! ¡Dios! ¡Esto está super duro! ¡De verdad! ¡Chicos! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Creo que son las piernas! ¡De Legobob! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Que ya se está empezando! ¡A asomar! ¡Dios! ¡Vale! 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 ¡Ya está casi! ¡Mira chicos! ¡Mira! ¡Son las piernas! ¡Son las piernas de Legobob! ¡Mamma mia! ¡Sino que cuidado! ¡Que esto sacarlo! ¡Está bastante duro! ¡Mamma mia! ¡Chicos! ¡Una pierna! ¡Una pierna de Legobob! ¡La dejamos aquí! ¡Y aquí hay otra pierna! ¡Claro que sí! ¡Ahí está! ¡Con sus dos piernas! ¡Ahí está! ¡Lo dejamos! ¡Mamma mia! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Chicos! ¡Mamma mia! ¡Pues ya estamos casi! ¡Tenemos una boca! ¡Tenemos estas dos cositas de aquí! ¡Y estas dos piernas! ¡Vamos! ¡Con lo interesante! ¡Vale! ¡Como queda lo que es la cabeza del Legobob! ¿No? ¡Lo que es todo el Legobob! ¡Necesito quitar todo esto! ¡Con cuidado! ¡Voy a dejarlo! ¡Ehm! ¡Aquí! ¡Con cuidadito! ¡Y también las piernas! ¡Que no le pase nada! ¡Que después tenemos que construirlo! ¡Chicos! ¡Que ya viene construido! ¡Más o menos! ¡Pero bueno! ¡Han quedado poner las piernas! ¡Así que vamos a ello! ¡Mamma mia! ¡Vamos a sacar esto! ¡Ya que se veía como todo el Legobob! ¡Yosh! ¡Mamma mia! ¡Vale! ¡Está súper! ¡Está súper envuelto! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡Chicos! ¡El Legobob! ¡Mamma mia! ¡Mirad! ¡Chicos! ¡Antes de abrirlo! ¡Ahí está! ¡Que creo que se han caído algunas piezas! ¡Vale! ¡Así que después tengo que reconstruirlo! ¡Esto va a ser complicado de abrir! ¡Bueno chicos! ¡Pues aquí está! ¡El Legobob! ¡Ahí está! ¡Lo veis! ¡Está ahí! ¡Vamos a abrirlo con cuidado porque veo que hay piezas que se han soltado del viaje! ¡Mamma mia! ¡Adiós! ¡Mamma mia! ¡Vamos a ver si podemos abrir esto! ¡De verdad que se me da fatal abrir paquetes y cosas! ¡Así que cuidado! ¡Mamma mia! ¡Mamma mia! ¡De verdad que está súper envuelto! ¡Eh! ¡El papel de... de este de burbujas! ¡Mamma mia! ¡Encima esto se rompe! ¡Creo que se desarma! ¡Bastante fácil! ¡Así que hay que tener mucho cuidado! ¡Vale! ¡Ya lo estoy rompiendo por aquí! ¡Vale! ¡Voy a ver si se ha caído alguna pieza! ¡Que yo creo que sí! ¡Pero hay que tener muchísimo cuidado! ¡Mamma mia, chicos! ¡Mamma mia! ¡Ya está casi! ¡Mamma mia, chicos! ¡Ya está casi! ¡Ya está casi! ¡De verdad! ¡Mamma mia! ¡A ver si puedo abrirlo! ¡De verdad! ¡Mamma mia! ¿Qué abrir esto? ¡Es que de verdad que está súper duro! ¡Así que bueno! ¡Tenemos que hacerlo de esta forma! ¡Mamma mia! ¡Vale, vale! ¡A ver si le falta... ¡A ver si se le ha caído alguna pieza! ¡No! ¡Legobor! ¡No! ¡Mamma mia! ¡Se ha caído! ¡Mamma mia, chicos! ¡Se ha desarmado completamente! ¡O sea, venía y ha armado! ¡Y se ha desarmado! ¡Mamma mia! ¡Pues nada, chicos! ¡Voy a montarlo! ¡Vale! ¡Al completo! ¡Y os lo enseño! ¡Porque montar esto va a ser bien complicado! ¡De verdad! ¡Pero bueno, chicos! ¡Esperad un poquito! ¡Esperad! ¡Porque claro! ¡Yo no sé cómo se monta eso! ¡Yo no soy muy bueno montando Legos! ¡Así que por eso! ¡Aquí tengo el manual de instrucciones! ¡Mamma mia! ¡Que nos va a ayudar a reconstruir a Legobor! ¡Así que vamos a abrirlo! ¡Bueno, chicos! ¡Vamos a abrir el manual de instrucciones! ¡Yo creo que esto se puede abrir con la mano! ¿Dónde necesito el cúter ese? ¡Vamos a abrirlo! ¡Mamma mia! ¡Manual de instrucciones! ¡Bueno, está aquí dentro! ¡Está aquí dentro! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Yo pensaba que se le había olvidado al vendedor el manual de instrucciones! ¡Pero estaba aquí oculto! ¡Mamma mia! ¡Oh! ¡Mamma mia, de verdad! ¡Cuidado que no vaya a romperlo ahora el manual de instrucciones! ¡Mamma mia, el manual de instrucciones para reconstruir a Legobor! ¡Mamma mia! ¡Bueno, chicos! ¡Acompáñadme! ¡Que vamos a construir a Legobor! ¡Chico! ¡Vamos a ello! ¡Mamma mia, de verdad! ¡Cuánto trabajo! ¡Yo creo que me va a costar horas construir esto! ¡Porque de verdad que yo soy malísimo! ¡Construyendo Legos, chicos! ¡Mamma mia! ¡Bueno, chicos! ¡Pues no pasa nada! Voy a poner aquí la cámara ¡Y voy a intentar construir a Legobor! ¡Mamma mia! ¡Así que voy a usar el manual de instrucciones! Este es el manual de instrucciones ¡Este es de aquí! ¡Y vamos a reconstruir a nuestro amigo, a nuestro viejo amigo, a nuestro viejo amigo, Legobor! ¡Chicos! Bueno, lo primero de todo Vamos a ver el manual de instrucciones De verdad, vamos a verlo Vamos a echarle un vistazo A ver cómo es ¡Mamma mia! A ver si tengo espacio para abrir la página De verdad ¿Vale? Por cierto, también venía con el plantón Solo que bueno, es que yo se lo he comprado a Legobor Plantón no lo he comprado Pero... ¡Mamma mia! De verdad Hay muchísimas páginas Bueno, chicos Vamos a dejarnos del manual Y vamos ya a empezar a reconstruir a nuestro amigo Legobob Pero antes, voy a hacer una cosa ¿Qué pasó en Nueva York, América, Asia, Antártida Pobrecillos que no pagan cable y cebra? Mi nombre es Bob Legobob Y yo, soy el mismo de su caricatura favorita Bob es ponja Pero en Lego ¡Mamma mia! Bueno, sí, chicos Ya, ahora sí ¡Hora de reconstruir! ¡Suscríbete al canal! 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 Mamma mía Gracias al manual de instrucciones De verdad que me ha ayudado muchísimo El manual de instrucciones Me ha ayudado muchísimo Mamma mía Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este unboxing de verdad Y la reconstrucción De nuestro viejo amigo Lego Bob Mamma mía Bueno chicos Espero que de verdad os haya gustado Este vídeo Y bueno Lego Bob Nos vemos en un próximo vídeo Mamma mía Me vale Claro que sí Lego Bob Hasta la próxima Mamma mía